Yo pensaba que el amor Era tan solo una farsa Era solo dolor De bello no tenía nada Pasaron años y yo El amor no conocía Y hoy en ti lo encontré Y me ha cambiado la vida Hoy todo es tan diferente Hoy me siento tan feliz Lo bonito de la vida Hoy lo he encontrado en ti Hoy canto y a veces lloro Pero de felicidad Gracias te doy vida mía Por el amor que me das Y venga ese maestro Gavino Vecino Acompáñeme a echar unas copas Seguro que sí Alberto Caruso Y su bandeño Palabras dulces y hermosas Besos, caricias y abrazos Es lo que me das a diario Y eso me ha enamorado Pasaban años y yo El amor no conocía Pero hoy en ti lo encontré Y me ha cambiado la vida Hoy todo es tan diferente Hoy me siento tan feliz Lo bonito de la vida Hoy yo lo he encontrado en ti Hoy canto y a veces lloro Pero de felicidad Gracias te doy vida mía Por el amor que hoy me das Gracias te doy vida mía Por el amor que hoy me das Y yo lo he encontrado en ti Y yo lo he encontrado en ti Y yo lo he encontrado en ti Gracias.